Vamos a hacer un arreglo para arreglar la puerta con estos palos y con este bote de pozole, de maíz. Vamos a quitarle el... Vamos a poner los palos así. Estos palos me los regaló una amiguita. Miren qué lindos. Vamos a ponerle un moñito. Vamos a ponerle un moñito aquí a los palos. Los iba a amarrar, nunca encontré el lacito. Lo vamos a poner acá, aquí en la banquita, en las escaleras. Vamos a poner estos toparios de relas que yo hice. Vamos a ponerlos aquí. Aquí. Ahí dispensan los vecinos. En este tronco voy a poner el topario. Miren cómo me quedó de hermosísimos mis toparios, miren. Me encantó. Ya puse la corona, puse la guernalda y puse este otro adorno ahí en la lámpara. Y puse estos regalitos aquí en el barandal este. Ahora vamos a poner estos venaditos en estas dos tablitas que me encontré. Miren qué hermoso se ve. Tipo farmhouse. Me encantó. Desde cuándo iba a hacer la decoración, pero no. No le alcanzó aún el tiempo. Miren qué hermoso se ve. Y aquí puse mi adorno de palos. Miren qué hermoso se ve. Y ahorita voy a poner unas nochebuenas aquí en los escalones. Miren cómo me quedó la decoración completa. De mi... Entrada. Miren qué hermosos me quedaron los venados y mis nochebuenas, miren. Me encantó cómo quedó. Miren qué hermosura. Esta es mi entrada de mi casa. Y aquí puse esos regalitos que yo hice y también esos adornos de la lámpara y de la puerta. Y acá está mi nacimiento. Todavía no acabo de poner. Me faltan algunos inflables. Y acá puse uno arriba, miren. Qué hermosura. Un venado con santa y el trineo. Qué bonito se ve. Lo saca el pingüino, mami. Miren. Ahorita vamos a poner un pingüinito que tengo ahí. Y otro santa. Ahí le quería poner papel rojo. Este listón rojo ahí en esos tubos para que se vea más bonito. Porque se nos acabó casi la Navidad, amiguitos. Ya que faltan 20 días o menos. Ya se está haciendo oscuro. La Navidad, amiguitos, amiguitos, amiguitos. La Navidad, amiguitos, amiguitos. Gracias por ver el video. 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 Y me falta otro Santa Claus y allá otro Santa Claus. Miren qué hermoso se ve el pingüinito. Y me falta otro Santa y allá tengo otro Santa en la esquina que no he puesto. Ahí tengo el otro Santa también. Ahorita lo que venga lo voy a poner. Gracias. 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 Gracias.